Música Puedo entender el dolor que hay en ti Porque hace tiempo me hizo sufrir Una mujer a la que amé como a nadie Y por eso te convengo Que me agradezco la pena intención Pero es tan fuerte el dolor Que estoy muriendo Y no sé si aguantará mi corazón Ay, cuando se quede la mujer ¿Qué más te duele? Sientes que la vida pasará Sin reponerte Cuando se pierde la mujer La viviente Se hará una duda alrededor Y no lo siente Nadie te puede controlar Y solo quieres escuchar Que vuelve ¡Vaya, chau! ¡Oh, chau! ¡Eh! No, no, no. 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 No, no, no.